Me acaban de robar la billetera cuando estamos haciendo la salida en vivo Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia porque aseguran que acá está todo vigilado y que lo van a encontrar Bueno, acá estamos adentro de la estación de policía como detalle de color con L Es un sector de mujeres solamente ¿Ven? Me hicieron pasar un sector de espera solo para mujeres porque está todo dividido En el sector que está allá están los hombres Se vos fías a la policía, en el masclador principal y te derivan Y ahora viene una policía mujer Vamos a ver qué me dice